Iniciamos con la información. Un nuevo hecho de sangre se presentó este fin de semana en la ciudad de Buga. La víctima fue un hombre de 23 años de edad. Este lunes se llevó a cabo el sepelio del joven de 23 años de edad, identificado como John Alexander Arias Ramos, conocido entre sus amigos como el Loco Arias, quien fue ultimado por sujetos en la madrugada del domingo en la carrera 19 entre calles 3ª y 4ª del barrio La Merced de Buga. Durante el velorio del joven, los ánimos de algunos de los asistentes se habrían visto alterados, originándose un altercado con la policía, según informaciones extraoficiales. Las autoridades investigan los hechos y las causas del crimen que hoy enluta a una familia más de la ciudad de Buga.